Mi costumbre me ha dado porque tú renuncies al amor que yo guardaba para ti Te ha prohibido mencionar mi nombre, aunque sufras todo lo que sufres Alejándote de mí, él es feliz Qué demable quererte como yo te quiero, regalarte una flor y vivir para ti Consolar a tu alma si busca consuelo en ti Qué demable en amarte como yo te quiero, caminar de tu mano morir para ti Descubriarte en un mundo de amor intentado por el morir Será caso que él jamás se enamoró, que a mis años nunca tuvo un amor Qué demable en amarte, qué demable en sentir Qué demable en ser joven y vivir Qué demable en soñar, qué demable en reír Qué demable en ser joven y vivir Qué demable en quererte como yo a ti te quiero Qué demable en ser joven y cantar y vivir amor Qué demable en amar Qué demable en sentir Qué demable en cantar Si cuando canto solo lo hago para ti Qué demable en amar Qué demable en sentir Qué demable en vivir en ser joven y reír Baby Baby Te quiero No te olvides de mí Please Qué demable en amar Qué demable en amar Qué demable en sentir Qué demable en sentir Qué demable en sentir Cuando se adora, cuando se quiere, cuando se siente de esta manera El amor no tiene el fin Qué demable en amar Qué demable en sentir Tu padre dice que me olvides, que te alejes de mí Que no soy bueno para ti Que hay de malo en soñar, que hay de malo en reír Que hay de malo en ser joven y vivir Que hay de malo en quererte, como yo a ti te quiero Que hay de malo en ser joven y cantar y en vivir, amor Años, meses, días, noches, días de calor Enredado en cuerpos bellos pero sin amor Y ahora que al fin está en el aroma de tu ser Se trata de evaporar, lo tengo que retener Desesperado, asustado, lo busco pero el amor Desesperado se ha escapado otra vez Lluvia, asfalto, luces, cantos, gente de cartón Todo el mundo busca y pocos callan el amor Y ahora que al fin está estacionado aquí en tu ser Soy presa de mi temor No quiero volverte a ver Desesperado, asustado Buscando siempre un amor Desesperado, que se escapa otra vez Desesperado, asustado Buscando siempre un amor Desesperado, que se escapa otra vez Quiero tomar el rumbo equivocado Porque ya nos debo seguir Desesperado, asustado Por este amor que confunde a mi corazón ilusionado Desesperado, asustado Soy presa de mi temor, de mis fracasos, de mi pasado Desesperado, asustado Cada vez que te siento mía me siento realizado Desesperado, asustado Después de tanto tiempo, nenita De haberte buscado Agua Desesperado, asustado Solamente una vez Dicen se ama en la brisa Desesperado, asustado Y hoy se me escapa de mis manos Se vaporiza Desesperado, asustado Envuelto en cuerpos bellos Sin amor se desperdicia Desesperado, asustado Por este dilema de mi vida Y te busco, desesperado, asustado Me temía Desesperado, asustado Sigo caminando Siempre voy pensando Que soy Desesperado, asustado Loco por tu amor Ella tiene la magia de un instante de amor Y su mirada Y su mirada un toque de misterio Cuando ella llega Cuando ella llega siempre Hasta el infierno Hasta el infierno Al abismo Dulce infierno De sus besos Cuando se aferra a querer al corazón Y la conciencia no tiene la razón No valen los consejos Cuando se prueba del fruto Cuando se aprende a sentir más de una vez No queda más remedio Que darle cielo y alas al amor Y hacer de lo difícil Lo más bello La conciencia me dice Que la debo olvidar Y el corazón me grita Que no puedo La conciencia no sabe Que no se puede hacer más Cuando te vuelves preso De unos besos De un te quiero Del deseo Del corazón Cuando se aferra un querer al corazón Y la conciencia no tiene la razón No valen los consejos Cuando se prueba del fruto del querer Cuando se aprende a sentir más de una vez No queda más remedio Que darle cielo y alas al amor Y hacer de lo difícil Lo más bello Me dice el corazón Que la quiera y me entregue sin condición Pero me grita la conciencia Que lo piense bien Que no comete esa imprudencia Me dice el corazón Olvidar es mejor La pasada experiencia No me grita la conciencia Peligro, cuidado Utiliza la razón